Hola, te invitamos a que pongas atención a los siguientes anuncios. Nos encantaría que participaras en las actividades. El domingo 5 de abril tendremos el honor de recibir al Pastor Ramón San Juan, Pastor de la Iglesia Buenas Nuevas en Remedios, Cuba. Alto Refugio celebra 15 años de abrir sus puertas y bendecir a decenas de niñas y niños. Festejemos juntos el próximo domingo 12 de abril a las 4 de la tarde en la Casa Hogar. Plataforma de alguna manera es un discipulado personalizado. Queremos formar un grupo limitado de personas, no importa su género, no importa su edad, que saben que han sido llamados para hacer algo grande, que saben que dentro de ellos hay un líder que tiene que ser desarrollado. Mi intención es pasar un año contigo desarrollándote, trazando cuál es la meta de Dios para tu vida y dándote las herramientas necesarias para poder desarrollar ese potencial. Comunidad está llamada a desarrollar el potencial en la vida de la gente y esa es mi intención, que tú alcances lo más que Dios tiene para ti. No va a ser fácil, va a requerir que tú pases tiempo en la palabra, que tú estés leyendo, pero lo principal es que vas a ser estirado en tu fe. Pero déjame decirte, del otro lado vas a ver un líder que ha sido formado, que sabe a qué ha sido llamado y que va a poder transformar su entorno. El primer paso para participar en plataforma es acudir al módulo de atención. Llena tu solicitud y ahí vas a encontrar cuáles son los requisitos para poder participar. Sé que este año va a ser un año extraordinario en tu vida. Vas a ser estirado en fe. En ciertas cosas vas a llegar al límite de lo que tú pensabas que podías hacer. Sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros y es tiempo de pulirlas y desarrollarlas. Te esperamos en plataforma. Es un tiempo de celebración. Comunidad Cristiana de Puebla cumple 40 años de haberse establecido en San Paltasar. El pastor Mel Davis nos acompañará en esta fiesta. El sábado 18 de abril a las 7 p.m. y el domingo 19 de abril. Somos una familia. Somos una iglesia. Una visión. Para más información de estos y otros anuncios, visita nuestra página de internet www.comunidadcristiana.com.mx o acude al módulo de atención a la salida del auditorio. Gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.